Música Amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y si se calla, señor Dalmao, pues continúo, señor Dalmao. Bueno, amigos, estamos hablando de que hoy en las redes sociales ha sido tendencia lo de la muerte de Carlos Sotelo. Porque la gente ha identificado directamente la muerte de Carlos Sotelo en el año 36 con el atentado que ha sufrido el señor Olvidar Cuadras. Porque en el año 36 coincide en dos cosas. Primero, la amnistía a los golpistas. Ahora llega la amnistía a los golpistas. Luego la muerte del señor Carlos Sotelo, que era jefe de la oposición. Y aquí ha sido un atentado al señor Olvidar Cuadras, que todavía no sabemos si tiene, lógicamente, matices políticos. Otro tipo de matices. Ya hemos hablado con Meibo Petit y la autorización del sicariato puede ir en muchas líneas. En Hispanoamérica la utilizan, sobre todo en Venezuela, mucho para acabar con periodistas o políticos o gente influente que va en contra del poder. También puede ser por otros motivos que tienen que ver con otras cuestiones que podemos desconocer. Hay fuentes que hablan de que puede ser que hayan intervenido los iraníes. Esos que en su momento financiaron a Vox. Pero lo cierto es que ahora mismo todas las líneas de investigación están abiertas. Y en ese sentido, lógicamente, no podemos ni confirmar ni desmentir nada porque estaríamos dando información que no sería correcta. Pero sí vamos a abrir el melón para que cada uno pueda decir su visión. Y que es muy curioso, amigos, y yo no creo en las casualidades, que justo hoy sufra un atentado al señor Olvidar Cuadras. Justo hoy, cuando sale el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista Obre Español. Algo muy curioso. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. A ti y a todos tus oyentes. Bueno, la pregunta del millón. En las redes sociales, todo el mundo comparaba el asesinato de Carlos Sotelo con el atentado al señor Olvidar Cuadras. Lo cierto es que es muy arriesgado llegar a esos términos, porque no sabemos lo que hay detrás del atentado al señor Olvidar Cuadras. Pero lo que sí nos llama la atención es que surja hoy el atentado justo cuando sale el pacto entre el Partido Socialista y Junts. Bueno, vamos a ver. Aquí es que nos movemos ciertamente en ámbitos todavía de especulación. Pero hay cosas muy sospechosas. La primera es que Alejo Vidal Cuadras, justo antes de sufrir atentado, había puesto un tuit censurando precisamente el acuerdo del Partido Socialista con Junts. Por otro lado, tenemos también los antecedentes históricos del Partido Socialista, los crímenes políticos selectivos. Es un partido que desde su origen, como Pablo Iglesias ya señalaba a Maura como presidente del gobierno. Por otro lado, la prensa de la extrema izquierda, como la sexta y otra prensa de esa naturaleza, en principio empezaron con sus cortinas de humo. Que si había sido un atraco, que si era un ajuste de cuentas, como si el señor Alejo Vidal Cuadras fuera un camello o un narcotraficante. Desviando la atención. Y luego la última, la teoría de Irán, que a mí, sinceramente, me parece un poquito, sí que muy arriesgada. Gida por los pelos, ¿no? Sí, porque además es que decían que en la mesa de operaciones Alejo Vidal Cuadras estaba diciendo a grito en vivo que había sido Irán. Cuando un hombre a la que le ha atravesado la cara una vale, no creo que esté para hablar mucho. Pero, claro, aquí realmente también hay que tener presente que ahora mismo España es en el nivel casi máximo de seguridad antiterrorista. Parece que el señor Marlaska tiene todos sus esfuerzos en reprimir lo que sucede en Ferraz. Y en cualquier caso, que haya dos sicarios que hayan actuado en pleno barrio de Salamanca con una moto alta cilindrada, se hayan atravesado Madrid, se hayan llegado a Fuenlabrada, le hayan prendido fuego a la moto, ¿eh? Vamos a ver. O sea, ahora mismo, ¿qué pasa? Que no hay cámaras con el señor Conde Pompidio, enseguida le exculparon, ¿eh? La justicia. A ver en manos de quién va a caer este procedimiento o qué sección de la policía lo está investigando, ¿no? Pero a mí, sinceramente, con lo que está pasando, que una persona que ha sido exvicepresidente del Parlamento Europeo, alto cargo del PP, la defensa de la españolidad que ha ejercido este hombre hasta que el PP le defenestró en Cataluña, le hayan pegado un tiro en la cara cuando salía con su mujer, vamos a ver, es que esto ya nos vamos al Chicago años 30. O sea, es que esto está absolutamente desmadrado. Es decir, parece que la teoría de los sicarios, ¿vale? De acuerdo, muy bien, han sido los sicarios. Pero ¿quién ha pagado a esos sicarios? Han sido los índepes catalanes que están prófugos de la justicia. Es decir, hay muchas preguntas que plantearán. Son servicios secretos de otros países que quieren desestabilizar nuestra nación con un magnicidio de esta naturaleza. ¿Cuál es el papel del de Marlaska? ¿Ha dado alguna aclaración? ¿Ha dado una rueda de prensa? Todos parece que se ponen muy en Twitter ahora a llorar. Qué pobrecito que la apoyamos cuando esa situación de crispación nos han señalado como reaccionarios. Entonces, claro, toda esa violencia política al final produce un cóctel explosivo. Afortunadamente parece que gracias a Dios no ha fallecido, pero no deja de ser un tiro en la cara. Y además el método típico de la ETA. Dos motoristas en capuchazo con casco y uno con una pistola de 9.000 metros dispara a la cara. Vamos a ver, eso lo hemos vivido en España durante muchos tiempos. Dicen que el asesino, o sea, el presunto terrorista es uno, es de origen francés y que fue detenido en un control cerca de Moncloa. Que dejaron pasar y que era una persona con muchos antecedentes perales en lo que están contando. Pues sí, la verdad es que a mí me da mucho miedo porque sinceramente creo que las cloacas del Estado están cocinando algo y cuando cocina algo no es nada para nuestra nación. No es nada bueno para nuestra nación. Parece mentira que no sea capaz este Estado, que está a nivel, ya vamos a decir, de lucha antitoriista máxima, sea incapaz de dar una solución, una respuesta creíble. Más allá de las típicas fakes y bulos de medios de las que me queda que hablaban de atraco o de ajuste de cuentas. O de que ha sido Irán y todo el mundo que ha sido Irán. O sea, y también puede haber sido Putin. ¿Por qué no Putin? A lo mejor es Putin el que está ahí. O sea, verdaderamente no tiene ningún sentido. Esto es una cuestión yo creo que eminentemente doméstica o desestabilización por parte de naciones que las tenemos muy cerca y no miro a nadie, pero que ya han intervenido en otros casos y que buscan máxima anticipación, división interna y enfrentamiento civil. Que es lo que parece que nos conduce tanto por el gobierno como por determinadas reacciones. Don Guillermo Recafor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Señor Dalmão. Bueno, evidentemente estamos en el terreno de la especulación en este momento. No tenemos datos, además no tenemos datos de primera mano. A mí hay un dato ahí que yo quería, además lo estaba diciendo desde que ha pasado, no lo han rematado. O sea, le han pegado el tiro, le han movido la cabeza atrás, pero no lo han rematado. Yo lo dejo ahí porque tendremos que ponerlo en el puzzle en el momento que tengamos que ponerlo. Pero la causa-efecto que tenemos en este momento... ¿Por qué decir usted eso, que no lo han rematado? Bueno, pues... ¿No era una intención de asustar? No, lo primero que se enseña, y esto lo hemos visto en Etarras, en los campos que han estado en Libia e incluso en Bélgica, es a rematar. Y de hecho lo hemos visto. O sea, como no simplemente le han pegado el tiro en la nuca porque sabían que estaba muerto, pero es que no ha rematado a la víctima, ¿no? Y esto normalmente se hace, claro. Normalmente lo hacen los sicarios también, porque son gente preparada. Cualquiera que ha tenido un arma en las manos sabe que ante la duda se remata, porque es lo que hay que hacer en ese momento desde su punto de vista, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí porque dentro de este puzle tendremos que muchas incógnitas y muy pocas certezas en este momento, ¿no? Sí, pero cuando tú disparas a alguien en la cara no vas a darle un susto. No, pero... No, 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 yo no estoy hablando de un susto. Yo digo que es que si tú vas a matar a alguien, rematas porque tú te aseguras de que tu objetivo ha caído directamente. Sí, porque en el noventa y tanto por ciento de los magnicidios que existen por las más víctimas del terrorismo, normalmente se remata a la víctima. En el caso, por ejemplo, hemos tenido un caso que fue el de Miguel Ángel Blanco, que no lo remataron, evidentemente, pero es un caso aislado. Y llegó con vida, con un hilo de vida al... Suerte de alejo también así. Pero que quiero decir que lo primero que enseñan, y están los manuales desde el año, prácticamente desde el año cincuenta y tantos que existen los campos de entrenamiento para terroristas, es utilizar el arma y rematar con ella. Pero yo lo quiero dejar ahí como hipótesis. Pero el problema es que hemos visto la autoría material. La autoría intelectual no la conocemos como antes, como antes estábamos hablando. Yo lo que quiero decir es que ha llegado en el peor momento, en el momento que más nos ha pillado desprevenidos, y encima con un ministro como es el ministro Marlaska, que evidentemente, como muy bien decía don Guillermo Rocafort, se han recorrido todo Madrid, evidentemente ahora llegaremos a saber realmente lo que ha pasado aquí. La autoría es que hay un atentado hoy con manifestaciones constantes contra Pedro Sánchez y cuando aprueban el pacto entre el PSOE y Junts. Y lógicamente, si se habla del señor Vidal Cuadras, no se habla del pacto del PSOE y Junts. Claro, yo es que no sé determinar esa causa-efecto, esa autoría intelectual con esa autoría material que lo hemos visto. Yo puedo en este momento hablar de la autoría material porque evidentemente ha sido increíble lo que ha pasado hoy. Y veremos a ver, y estamos en el terreno de la especulación, cómo va a ser esa investigación. Porque es muy posible todo lo que está pasando en España, desde el 11M, que nunca sepamos la verdad. Es que acabamos siempre nunca sabiendo la verdad. Entonces, claro, ¿cuáles son las teorías que se inventará el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso yo he abierto esa posibilidad de decir, ¿y por qué no lo han rematado? Usted hablaba de las redes sociales que inmediatamente lo relacionaban con el atentado del señor Carlos Sotelo, ¿no? Es que también es cierto que es imposible no establecer paralelismos cuando estamos en una situación de alta tensión. A lo mejor no igual a la que se vivía en aquella época, era un tiempo totalmente distinto. Pero al final es intentar asesinar a una de las figuras claves de un partido de la oposición. Y bueno, desencadenar protestas, desencadenar tensión. El PSOE siempre lo ha dicho, nos interesa que haya tensión, decía Zapatero en una entrevista que le pidieron desprevenido. Entonces, bueno, al final yo creo que la gente inconscientemente haya ese paralelismo porque ya la izquierda intentó acabar con la vida de uno de los líderes de la oposición. Ahora vemos que sucede lo mismo, no sabemos quién ha sido el autor, pero desde luego que estamos en momentos de alta tensión en los que los españoles saben que la izquierda es capaz de hacer cualquier cosa con tal de requitimar la derecha, de permanecer en poder. Bueno, en el año 36 no es que intentara directamente, la guardia personal de Pietro mató a Carlos Sotelo. Pero quiero decir, el móvil, el móvil de todo esto, por eso no se pueden establecer a priori, esta es la causa y efecto. Y quedan unos lazos y unas líneas que por ejemplo es esta, de no haber rematado a su víctima el asesino. Cuando desde Jarabo hasta cualquiera de los asesinos más... Eso ha quedado claro, vamos a ver la opinión del señor Bermejo. Bueno, vamos a ver, yo que he coincidido varias veces con Alejo, no lo conozco bien, pero creo hacerme una idea. Y es una persona que no encuentro ninguna razón por la cual alguien quisiera matarlo, porque es una persona que tiene una vida muy normal, no demuestra obstantilidad, o sea, es una persona que está jubilado, sencillo, y como muchísimos otros, pues expresa su opinión en los medios y en los tuits, pero que tampoco es una figura relevante ni que vaya a tener, digamos, un carácter decisivo. Entonces, no, yo lo que, la gran diferencia que veo yo con esto y de Calvo Sotelo es que Calvo Sotelo era el líder de la oposición. Es como si hubieran hoy matado a Abascal o a Feijóo. Y previamente, que esto tampoco lo estamos diciendo, la derecha de aquella época también había matado a otras personas. O sea, se estaban matando unos a otros. Lo que pasa es que iban escalando. O sea, no fue ni la ceda ni los monáquicos, sino Fafari. Bueno, pero que había una escalada de este tipo. Los primeros muertos fueron de la izquierda. Entonces, quiero decir, ¿les sirve al PSOE o a los independentistas de algo matar a este señor? Después, además de haber hecho este pacto. No, no les sirve para nada. Sembrar el terror. ¿A quién les sirve esto? Vamos a ver. Aquí en España hubo un ente, alguien, que no sabemos quién fue. Evidentemente, yo creo que fue alguien de fuera de nuestro país que decidió que se cambiara el gobierno. Y decidió que se cambiara el rumbo político de España, que fue los que organizaron los atentados del 11M. Eso fue, evidentemente, desde mi punto de vista objetivo, un ente que quiso cambiar las cosas en España desde fuera. Bueno, pues esto puede ser algo así. Puede ser que un ente que no quiere que vaya a pasar lo que va a pasar. Y no me refiero a un ente españoles, no, no, porque no van a matar los de derechas a su propio, en este caso, referente, como puede ser Alejo. Sino alguien que quiere que en España no ocurra lo que va a ocurrir. Y puede ser agentes extranjeros, países extranjeros que quieren que España sucumba y entre en un agujero negro, como nos pasó en el año 2004. Y han podido utilizar la figura de Alejo como coartada para provocar la respuesta ciudadana. Me explico, que al día siguiente, después de un asesinato de un referente de la derecha, nos empecemos a matar unos a otros. Y que no haya, digamos, democracia en España o por lo menos no se desarrolle como se debería. Ahora, eso es una razón que yo esgrimo aquí, porque honestamente no encuentro otra. Fíjate, hubo un caso muy parecido hace años, no tanto, pero a Germán Terz lo apalearon un día en un bar. Pero claro, es que Germán Terz, con todos mis respetos, es un bocazas y bebe mucho. Y entonces una persona que es un bocazas y bebe mucho, cuando va por la noche a un bar, puede decir cosas que le molesten a otro y le rompen la cara. Pero a Germán Terz no es así. Pero a Germán Terz le marcó al señor Wyoming que estaba todas las noches marcando. Sí, sí, pero que nos conocemos ya, los personajes los conocemos, pero que no lo justifico, estoy explicando a veces por cosas o no cosas. Pero el tema de Alejo es que, insisto, es una persona tan campechana, tan pacífica, tan poco ostentosa, tan sencilla, que no encuentro explicación. Bueno, en estos casos, cuando, repito, estamos dentro del terreno de la especulación, la navaja de oca, la explicación más sencilla. Pero lo que ha abierto el señor Bermejo, que lo ha abierto del otro lado, pero tiene también su fondo, el atentado mejor de una persona de la derecha para calentar todavía más los ánimos en la calle y actuar con ese movimiento de falsa bandera que está buscando Sánchez para presentar a la derecha como radicales, ultra, tal, tal, tal. Y puede que haya sido ese elemento. Yo lo veo mejor más del otro lado, lo habría de otro punto de vista, ¿no? Yo lo veo como detonante de algo. Detonante de algo. La evidencia es esa. La causa, no la conocemos. El efecto, podemos estar de acuerdo en que es detonante de algo. No sabemos tampoco el qué, porque tampoco lo sabemos. Entonces, claro, ante estos hechos, yo lo que he hecho en falta es un gobierno que lo investigue y que nos diga la verdad. Pues, amigos, la verdad es que se nos acabó el tiempo, pero yo voy a darles una... Hoy ha sido un día para que nos salgan arrugas por todos los lados. Porque todas han sido noticias malas. Pero para que no nos salgan arrugas y permanecer eternamente joven, tenemos Colacel Anti-Osh. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Osh, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la troporastina. Confía en Colacel Anti-Osh, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Justo es, amigos, se nos acabó el tiempo, me tengo que despedir de nuestros invitados. Señor Bermejo, que ha estado usted muy gritón. Más rojo que nunca. Hoy, más rojo que nunca. Hoy, rojo no. Señor Armón. Buenas noches. A ver, ¿tienes 10 segundos un mensaje a la cámara? No, lo único que hay que decir en estos momentos es que viva España y viva a los españoles. Señor Quiles. Yo también quiero mis 10 segundos. España vive en estos momentos unos tiempos de incertidumbre, de inestabilidad, pero estoy seguro de que el pueblo español volverá a salir adelante si sigue manifestando, si sigue alzando la voz y sigue protestando como lo está haciendo hasta el momento. Así que no decaigáis, no permitáis que subaste la soberanía de vuestros intereses y a por ellos. Pues, amigos, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles que sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y, como siempre, amigos, a luchar todos unidos, porque España unida jamás será vencida. Mañana más y mañana todos a manifestarse contra el sátrapa de la Moncloa. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias a todos!